¡Claro que le hace! 96 a 90. Pues 96 a 90, de momento la ventaja favorable al conjunto de Humble, pero cuidado porque Siete Tampo está perfectamente colocado. Hipercargas en la línea derecha, que no sé si llegan a conectar del todo correctamente, si Manteca se va a quedar como último jugador en defensa, y Siete Tampo que de momento no se atreve a atacar. No puede, no quiere, ahora sí que lo hace Luque, que le está haciendo frente a Bosque, no le importa nada. Bosque quiere, Bosque va y Bosque presiona y empieza a desgastar la caja. Ojo con el básico que mete, también está Siete Tampo en la parte de abajo, pero arriba hay mucho DPS. Ojo con Bosque no tiene la super lista, ahora sí la carga. Si Manteca en el centro, abajo Siete Tampo. Luque termina cayendo y hay mucho daño de a gratis. Entra Colette en la parte de arriba, que final estamos viviendo, espio. 67 a 67% la partida empatada, porcentaje. Esto es un guión que ni en el mejor anime que hayáis leído en vuestras vidas, el conjunto de Hamel, que intenta de nuevo colocarse en el centro del campo para intentar ganar una línea, para intentar ejercer la presión. 25 segundos para la finalización de la partida. La final que está que arde. Se viene el ataque por parte de Crazy Recon. Hipercarga por parte de Luque. Se viene el ataque. La tira perfecta, 15 segundos. Se está terminando esto. Siete Tampo que pisa la trampa, 64-42. Si tenemos o no tenemos, se está acabando. Hay que poner atención. Sí o no, 37-47. ¡Sí, victoria, victoria, victoria! ¡Para el conjunto de Hamel! Nuevo campeón del mundo en Brawl Stars, el equipo de Hamel. ¡Que se alza con el trofeo en este 2024, Espio! ¡Victoria para el conjunto de Hamel! ¡Para llevar a comunidad hispanohablante al primer mundial de la historia! Pues ahí está el equipo de Hamel. ¡Gande vos! El equipo de Hamel. ¡Gande! ¡Vos que lo hace de la mejor manera! ¡Vamos! Y se queda con el campeonato del mundo. ¡Ah, por favor! ¡Ya es hora! ¡Gande vos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias vos! ¡Gracias, Luki! ¡Gracias, Imante! ¡Gracias, me da un infarto! ¡Gracias, Kenyan! ¡Gracias, Hamel! ¡Campeones del mundo! ¡Dios! ¡Campeones del mundo! ¡Que le han acabado de meter un 3-0 a los chicos estos que han ganado dos mundiales! ¡Simante, Simante! ¡Ay, papás! Pues ahí está, levantando el trofeo merecidísimo. Aquí ya no hay nada que decir. Y ahí está la celebración por parte de los chicos del conjunto de Hamel que acaban de llegar a la cima. No se puede hacer mejor. Campeones de la liga regular en Europa llegan al campeonato del mundo y ganan la final 3-0. ¡Gracias!